¡Hola, cuerpo serrano! Bienvenidas un miércoles más a Pritiéndole, el canal donde hablamos de moda para venirnos arriba como la espuma. Si aún no me conoces, decirte que mi nombre es María y que gestiono este canal donde aprendemos muchísimo sobre moda y donde nos motivamos las unas a las otras sin importar la talla que tengamos. Así que si todavía no eres un cuerpo serrano, suscríbete en el botón arraco rojo y dale al campanote para que te lleguen las notificaciones de todos mis vídeos. Bueno, hoy os traigo un vídeo que para mí es bastante especial porque si me seguís desde hace un tiempo por Instagram me habréis oído decir eso de que quería cambiar mi estilo este año, ¿vale? De cara a otoño-invierno y que quería probar cosas nuevas, que quería llevar tendencias, que quería probar pues nuevos colores, nuevos tejidos, nuevas cositas que parece ser que se están empezando a dar en tallas grandes, ¿vale? Y con ello también quizás tener un estilo, pues no sé si más maduro, pero al menos más de moda o más tendente. Entonces, bueno, dado todo lo que quería, creí que la mejor opción que tenía delante por la calidad, por los colores y por las nuevas prendas que han sacado era irme hacia Fashion Nova. Entonces lo que vais a ver a continuación es un haul de Fashion Nova Curve. Muchas de las prendas también están disponibles para el resto de tallas, ¿vale? No solamente para tallas grandes. En el que me voy a ir probando cositas y vamos a ir viendo qué tal sientan y cómo me siento yo también con todo esto. Creo que vais a ver looks muy interesantes que nunca antes hemos visto en tallas grandes. Así que no me enrollo más y empezamos. ¡Empezamos! Lo primero que os quiero hacer es recordaros que ya hicimos un vídeo sobre las tendencias de este año y que os voy a dejar por aquí arriba y que a lo largo de este vídeo, como ya os dije en aquel, veremos algunas más que en aquel momento no había podido enseñaros, ¿vale? Y con ello, por fin vais a ver el primer look, pero quiero poneros en retroceso. ¿Os acordáis de que os hablé del estilo Dominatrix? El del cuero, ¿no? Bueno, pues es que el cuero no solamente se llevan negro este año, niña, se llevan un montón de colores. Y oye, pero es que para tallas grandes siempre vemos lo mismo, ¿no? Que si negro, marrón... Pues respirad porque lo que voy a la continuación es muy guay. Este pantalón que estáis viendo por aquí, por fin con unas camisetas halter. Ahora os hablo de las camisetas, pero por Dios no me digáis que qué pantalón de polipiel más bonito, imitación a cuero, que me sienta como un guante, me hace culazo. La pierna recta me queda estupendamente bien. No sé cómo, pero es la primera vez que un pantalón de Fashion Nova no me está con 20 centímetros más allá de lo que debiera. Así que lo estoy llevando con unas sandalias blancas. Todos los accesorios que he escogido son blancos por la camiseta, que ahora veréis que es muy versátil. Pero bueno, me quiero focalizar en el pantalón, que es de esta polipiel en azul vivo. Y es más, también tengo la chaqueta que la veréis a continuación. Me parece un color fabuloso, de verdad que estoy súper contenta con estos pantalones. Y bueno, y por arriba lo que llevo es la tan deseada camiseta halter que estaba buscando, que fuera de la misma forma de las que se llevan ahora mismo de Prada, de Loewe y tal, ¿no? Porque sí que es verdad que tengo muchas camisetas halter, pero no tenía ninguna de este tipo, ¿no? Con la espalda nadadora, con el cuello así en redondo y con bastante escote por delante. Y por qué no, con un traje de chaqueta de polipiel. Así que aquí os vengo a enseñar la blaze para que veáis que el conjuntito es una monería. Y me imagino que os gustará mucho tanto como a mí, porque yo esto lo apruebo al 200%. Porque ya os lo enseñé por Instagram. No sé si me seguiréis por allí, si no, tenéis que hacerlo, porque allí os podéis enterar de las cositas antes que nadie. Y es que publiqué unas fotos con este look maravilloso, andando así por la calle, yo muy Kim Kardashian, no sé. Como si me estuviera los paparazzi vigilándin. Y es que al natural este traje es una preciosidad. Son piezas que se venden completamente por separado, ¿vale? El pantalón lo venden por una parte, la chaqueta por otro, evidentemente la camiseta halter también. Pero es que no podría quedarme con una sola pieza, porque el conjunto en sí me parece algo tan novedoso. Para una talla como la mía, tan vivo y tan elegante, que es que, ya os digo, no pienso desprenderme de él, ¿eh? La chaqueta es del rollito oversize, así que nada más que tiene un botón. Para mí yo creo que como es tan anchita la chaqueta, lo ideal es llevarla abierta. ¿Por qué? Pues porque se ve así lo que llevo más ajustadito por debajo y hace que se vea o que se intuya más la figura de mi cuerpo, ¿no? Creo que es más sensual y con todos los accesorios, la camiseta y demás combinado en blanco, creo que queda un look muy chulo para el día a día. Si tenéis un evento, si queréis salir con vuestras amigas, incluso para ir a trabajar, ¿por qué no? Con este azul eléctrico. A mí me encanta, yo le doy un 10, me gusta mucho este estilo. Sabéis que me gusta mucho la polipiel durante el otoño y el invierno y, por supuesto, haber encontrado un conjunto en este color me ha encantado. O sea, es que creo que cambia por completo la perspectiva de lo que son los trajes de chaqueta y la polipiel. Muy original, me lo quedo. No sé si os acordáis de que os hablé de los corsets, ¿no? Que durante el verano los hemos visto mucho para las normotallas, pero en talla grande ha sido muy complicado ver corsets. Bueno, pues justo en Fashion Nova tienen una sección completamente dedicada a corsets de talla grande esta temporada. Y los hay preciosos, los hay divinos, de un montón de colores, en metálicos también. Y justo yo decía, yo tengo que probar una cosa de estas porque es que esto da un poderío al cuerpazo que no te digo nada. Así que, señoras, me lo he pillado en azul metálico y lo estaréis viendo con los mismos pantalones que antes. Por favor, este corset que es mucha tela. Bueno, de hecho, no llega a ser un top tipo solamente corset, sino que es un body. Tiene un azul maravilloso, un metálico brillante súper chulo. Creo que combinado con el azul eléctrico de abajo va muy guay, pero también se puede utilizar con vaqueros y demás. Eso sí, creo que lo que queda guay, y es lo que estoy descubriendo este mes, es utilizar siempre algo muy ajustadito. Al menos en mi caso, ¿no? Yo que tengo menos contorno de cintura y pantalones que sean más anchos, que tengan la pata más ancha, que ahora ya sabéis que están muy de moda. Así que, por eso creo que estos pantalones o alguno de white leg le vendría súper bien a este corset. Me lo veis igual un poco, no sé si mal puesto o algo así, pero me estaba sobrando un poquillo de tela y ya no sabía por dónde remeterlo. Igual me debería haber pillado una talla menos. Y sobre el sujetador, ya sabéis también que hicimos, antes de irnos de vacaciones, un vídeo sobre sujetadores sin tirantes, que también os lo voy a dejar por aquí arriba. Ahora estoy llevando en estas imágenes el negro de Amazon, que os enseñé por allí, y aunque pueda parecer todo lo contrario, os digo que es muy cómodo, no aprieta. Yo me siento súper flexible con esto, me puedo agachar, me puedo sentar, puedo moverme perfectamente, porque no ejerce presión en el cuerpo. Lo único que tiene es sobre la polipiel o dentro de la polipiel unas varillas que están cosidas para que, bueno, pues el corset parezca un corset y se mantenga un poquito más firme, ¿vale? No sé, me parece algo súper diferente, parezca un poco Wonder Woman, ¿no? Pero está chulo, está chulo. Quizás no lo llevaría así, evidentemente, pero sí que me podría poner la otra chaqueta justo encima o alguna camisa, algo sueltecito por arriba, y dejar entrever ese corset, ¿no? Ese body con algo de metálico. Me parece una opción muy chula que hasta ahora a las tallas grandes no se nos ha permitido llevar, ¿no? O bueno, tampoco que no se nos haya permitido, pero es verdad que esta opción de prenda no la he encontrado yo en ningún sitio más. Así que este también me lo quedo, señoras. Siguiente. Me voy a ir a un total look en black y justo es lo que estoy llevando ahora mismo. Ahora vais a descubrir de qué se trata. Y es que este look que estáis viendo por aquí se ha convertido en mi favorito del mes. Sí, como estáis oyendo, también lo veríais por Instagram, hicimos unas fotos súper chulas. Y este look consta de un body maravilloso y estupendo que está reforzado en el escote con un poquito de espuma, que tiene ahí su forma de corazón maravillosa, tiene una hombrera muy bien puesta y tiene también ese adorno cadenil con brillitos que es precioso. Me parece una forma muy elegante de poder llevar un body, una camiseta con unos pantalones negros como estos que estáis viendo. Lo mismo que os he dicho antes, ¿no? Estoy intentando encajar la forma de mi cuerpo de otra manera. Ahí es llevar ropa muy ajustada por arriba y después por abajo, intentando aprovechar la tendencia white leg y que tengo un culito bastante panderoso, pues ponerme cositas mucho más amplias, ¿no? Es el caso de este pantalón. Me flipa, me encanta. One of my favorite pants in the armario, oye. En realidad es un vaquero de white leg que como veis tiene algún rotecito, nada súper cantoso ni importante, pero que tiene una pierna que creo que tiene un estilazo muy chulo. Y es justo creo que el tipo de white leg que iba buscando y que no sabía que existía para mí. Se ajusta la cintura, el culito, es súper cómodo. Y fijaos si es cómodo que me lo llevé a un viaje que hice a Alemania de ocio la semana pasada y lo estuve llevando casi todo el tiempo con zapatillas deportivas. Estaba súper cómodo, os lo prometo. Me parece que aunque sea como que muy desarmado, ¿no? O parezca muy desarmado, tiene su toque elegantón. Tiene su toque ahí de, oye, de cosa guay, de pantalón diferente, de no estar siempre llevando lo mismo. Así que sí, me gusta mucho este pantalón, señoras. El body también y en conjunto, así es que me encanta. Comodidad, hombreritas para compensar un poco la medida de las caderas, body ajustadito marcando cinturita, escote de corazón pasé de nuestros pechos Gloria y ya está, que me gusta mucho. Así que esto también me lo voy a poner un montón. Me voy a otro total look in black con alguna tendencia muy parecida, que es este que estáis viendo aquí. El pantalón, al contrario que los dos anteriores, es un pantalón de tipo polipiel, pero es skinny, ¿vale? Casi que parece un legging. Es de estos que se pegan mucho a la piel, pero no es un legging, es un pantalón, pantalón, que aunque no tiene los bolsillos de verdad ni nada, sí que se abrocha con un botón y con una cremallera. Perdonad, no es un botón, son tres botones. De hecho, esos tres botones lo que hacen es que la cintura quede muy marcada y el pantalón también en la parte superior se quede más estable y no se baje ni se enrolle, ¿vale? Así que eso es lo que más me ha gustado del pantalón. También la comodidad, porque te lo pones y parece que son unas medias, unos legging, ya os digo que es muy, muy cómodo. Pero es verdad que cuando me he visto en el espejo, incluso así grabándome, he visto que se enrolla muchísimo en la pierna, que tampoco sé si será porque los pantalones estos casi siempre me están largos y tendría que ajustarle un poquito más el bajo. Pero tal cual está, sí que lo utilizaría quizás con algún jersey más ancho, ¿vale? Para que no se noten tanto las arrugas del pantalón. Y como es tan skinny, creo que algo ancho también por arriba le puede venir bien. Sin embargo, estoy enseñando cuerpazo serrano, porque aquí voy toda ajustada, con otro body de la misma categoría del que llevo puesto, que es un body negro, elástico, con pedrería. Y en vez de tenerla en el cuello, lo tiene en las manguitas, ¿vale? Es precioso, tiene un poquito menos de escote, como veis, tiene la forma quizás como más cuadrada, pero también tiene esas hombreras y desde ahí le sale una pedrería en forma así como que de hilito, con el hardware en plata y de cristalito, que me parece una chulada. Creo que me encaja mejor el que llevo puesto, ¿vale? Porque este, por la parte de la sisa, como tiene también los cristalitos, se me queda un poco como que ahí, ¿no? Se me queda un poco colgona. Pero igualmente me parece que es un detalle muy bonito y os lo quería enseñar, no sé si me lo terminaré quedando, pero bueno, sí que me gusta mucho este body y el conjunto en sí, ¿no? Que es como de aquí estoy, soy una mujerona y me voy a comer el mundo. Pero sí que os digo que no sería el tipo de estilo que me gustaría llevar a lo largo del otoño-invierno, ¿vale? No me gustaría llevarlo todo tan ajustado, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Así que creo que eso, que al pantalón le compensaría un jersey muy ancho por arriba y el body quizás lo podría utilizar en alguna fiesta con una falda, pues no sé, muy maxi. Lo veo así como que con tul. No sé qué haré finalmente, pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Y a ver si os habéis creído que el tema de los corsets se había acabado. Pues no, señoras, no. He querido coger otro corset para probar a ver qué tal, pero en vez de que fuera body, este es un top, ¿vale? No se abrocha por abajo. Y bueno, pues es este que estáis viendo aquí en color plateado. Tiene una forma bastante similar a la anterior, pero en vez de tener los piquitos en la parte del escote del pecho, tiene una forma redondeada, ¿vale? Y se ajusta mucho más al cuerpo. Se cierra por detrás con una cremallera. Y además le sobresale como un poquito la solapa por la parte de delante, ya sea para tapar el ombligo o para tapar el botón del pantalón. Estoy llevando un sujetador totalmente diferente porque creo que el otro no le venía bien. En este caso llevo uno que no aparece en el vídeo de los sujetadores y que me lo mandaron desde Dama de Copa. Os dejé el enlace por Instagram en su día, pero os lo volveré a recordar porque este sujetador, la verdad es que sujeta mucho, es maravilloso, cubre casi todo el pecho. Y es lo que creo que le hacía falta a este corset, porque es más pegadito. Y este, al contrario que el otro azul que habéis visto, no tiene varillas, ¿vale? Las líneas verticales que le veis son costuras. ¿Es más cómodo de llevar? Sí, porque el otro es un body. Sin embargo, el otro viene un poquito más grandecito y este es más ajustado. Y en realidad me lo estáis viendo así porque creo que queda mejor, pero en realidad viene con un par de tiras de la misma tela metálica para que lo podáis sujetar por detrás del cuello. Es un detalle que tiene Fashion Nova en este corset, pero a mí me parece que no me favorece tanto como sin ellas, ¿vale? Creo que es un detallito además que recuerda los años 90 a los tops que en su día, bueno, pues se agarraban por ahí, pero yo no lo necesito, lo veo totalmente innecesario. Y con este top en realidad estoy en duda, porque no sé si me gusta o no. No sé, no sé qué hacer con él, no sé en qué ocasiones lo utilizaría. Sé que el plata ahora es mucho más tendente que lo que es el dorado, que tengo además unas sandalias en este color, que me lo puedo poner seguramente en alguna ocasión, pero no sabría muy bien con qué estilo encajarlo, ¿no? O al menos con el estilo que a mí me gustaría llevar. Como no lo veo muy favorecedor, igual lo dejo fuera. Pero bueno, ya os digo que no lo sé, no sé qué voy a hacer. Bueno, una de nuestras labores principales, ¿cuál es? Pues buscar siempre el vaquero perfecto. Así que además del que os he enseñado en color negro, os voy a enseñar uno en azul, que tiene una forma curiosa y que se estuvo llevando también mucho en la época de primavera. Se lo compró muchísima gente en Zara en su día. Bueno, no es este pantalón, evidentemente, porque es de Fashion Nova, pero es la forma que tiene, el tipo de cierre. Y es este que estáis viendo aquí, con la misma camiseta halter que antes que sirve para un roto y para un descosido. Tiene un corte white leg, pero quiero que os fijéis en el cierre que tiene. Tiene cuatro botones que se cierran por dentro de forma diagonal y un quinto botón interior, ¿vale? Para que quede totalmente ajustado. Y esta es la forma que, bueno, pues le da a la zona de las caderas. Tampoco me trae muy convencida. Sé que es algo muy diferente, nunca me había visto con algo así anteriormente. Entonces, bueno, como que me sorprende, ¿no? Porque es algo totalmente novedoso para mí. Lo que no quita es que me vea rara. Tema aparte, viene muy largo. Pero bueno, eso es bien, ¿vale? Ya lo cortamos o lo que haga falta. Pero lo que es en sí la caída del pantalón me gusta mucho. Es una tela bastante rígida, es ancho, es muy cómodo. Y creo que me queda bastante bien. O sea, que se me ajusta la cintura, me lo puedo poner más para arriba, me lo puedo poner más para abajo. Puedo jugar un poquito también con cómo quiero que me quede el culete o la parte delantera. Porque ya que viene bastante ancho, bueno, pues eso, lo que os digo, me lo puedo subir, me lo puedo bajar. Pero después de vérmelo en tantas posiciones, en esta creo que es la que se ve mejor, ¿no? A la altura de la cintura, digo. Es como que en ninguna me termina de convencer. Alguna dirá, pues es muy moderno, quédatelo María. Otras me diréis, es horroroso. No sé, yo creo que un vasquero white leg siempre es bien. Y si una quiere llevar tendencias, siempre es bien también. No es criticable. Lo único que hay que sentirse cómoda. Y yo estoy todavía en que no sé cómo me encuentro con este pantalón. Bueno, pues para llevarlo durante el otoño, le voy a añadir a este conjuntillo una chaqueta, ¿vale? Es algo muy básico. Es una chaqueta en color camel y así, bueno, pues me puedo ver más, ¿no? Con un look de diario y que me sirva para todo. Un look cómodo, con algo de sofisticación. Y os tengo que decir una cosa, que la chaqueta es exactamente la misma que el azul que habéis visto al principio. Sí, cuerpazo. Exactamente la misma. No he pillado los pantalones para hacerme el conjunto marroncito, porque como con este marrón no me veo yo integrada, ¿sabéis? Pero una chaqueta en color así camel creo que siempre viene bien para cualquier conjunto básico. En este caso, bueno, pues con unos white legs y un tanto. Creo que queda bastante chulo. Y así sí, así es como que lo veo más, ¿no? Lo veo más dentro del conjunto de lo que quiero ponerme o de lo que quiero llevar en esta temporada. Así que, bueno, no sé si me quedaré el pantalón. Bueno, no sé, ya veré, ya os contaré. Os voy a enseñar un pantalón que creo definitivamente que es un no, pero bueno, aún así es un estilo que María ha estado llevando durante mucho tiempo y me parece bastante original. Tanto que lo quería escoger en esta ocasión para ver cómo conjuntarlo. Y la verdad es que no he sabido cómo hacerlo. Aquí lo tenéis y es este pantalón vaquero y cargo, skinny. Sí, tiene de todo. En color rosa chicle, rosa neón. Es un rosa para decir, aquí estoy. Sinceramente, no tengo ni idea de cómo conjuntar esto. Y el pantalón, mira que me gusta. Lo que pasa es que, claro, no tiene el color que yo pensaba. Yo creía que era un poco más clarito. Y creo que deslumbra hasta la cámara por lo que he grabado porque es que es de verdad súper chillón. Así que en esa búsqueda de ver jersey que tenía por ahí, camisetas y tal, digo, mira, me pongo la camiseta halter, los zapatos en blanco y ya está. ¿Y qué le puedo poner encima? Porque a esto le falta algo. Pues una cazadora vaquera, esta es de Snoopy. Y la tenéis, creo que todavía en la web de Fashion Nova, si no otras similares porque esta la tengo desde hace ya un par de años. Y la uso un montón. A mí me encanta, la verdad. No queda como yo me imaginaba, pero bueno, como vuelvo a repetir, no tengo ni idea de cómo conjuntar estos pantalones. Y creo que es un estilo que además pertenece a la María del pasado. La María del pasado ha vuelto a pecar con un color chillón, en algo muy ajustado y que no sabe cómo ponerse. Así que para mí esto ha sido un poquito un error, la verdad. Pero si sabéis combinarlo, la verdad es que el pantalón es chulísimo, tiene un montón de bolsillos, es muy cómodo. Tiene un tejido tejano, pero bastante flexible, muy finito. Hace cuerpazo porque creo que tiene la altura correcta. Y una de las cosas que más me gustan del pantalón es que está agarrado al tobillo con una goma bastante ancha. No aprieta, pero eso utiliza un montón. Y además hace que os lo podáis subir o bajar a la altura que queráis el pantalón, ¿vale? Whatever, no, no es lo que estoy buscando. Así que paso al siguiente. Y me estaré diciendo, María, ¿dónde están los vestidos en este haul? Bueno, señoras, os tengo que decir que es que últimamente no me estoy poniendo vestidos en absoluto. Todo lo que quiero en mi vida son pantalones y quiero pata ancha y quiero... Bueno, ya os lo he estado contando a lo largo del vídeo. Pero es verdad que el tema vestidos me tiene un poco aburrida. Eso sí, os voy a enseñar un par de ellos que creo que son bastante interesantes y que sí que creo que tienen algo diferente. Uno es de diario y el otro de fiestas, por supuesto, porque siempre de Fashion Nova cojo algo de fiesta. Y el de diario sería este que estáis viendo aquí, que me parece una preciosidad. Es un vestido cuyo tejido yo no he visto en mi vida porque es una mezcla de entre lurex, metálico. Es un tejido que es nuevo para mí y después que tiene una caída impresionante. En realidad es un vestido básico, pero le han hecho un drapeado así como que bastante ancho a lo largo del vestido y de la botonadura que lleva hasta abajo, por lo que crea ese efecto de movimiento desde, bueno, pues desde los cotes hasta los pies. Y la verdad es que me encanta. Tiene también estas tiras a los lados del mismo tejido que os lo podéis amarrar por detrás, pero ya sabéis que a mí eso me hace más culito porque me lo resalta. Así que yo he escogido, bueno, pues amarrarlo por la parte delantera. Y simplemente con una vuelta, ni nudo, ni lazada, ni nada, algo muy light. ¿Para qué? Bueno, pues para que no pierda tampoco esa movilidad, ¿no? Me hubiera gustado que las mangas igual fueran largas porque creo que es un vestido que puedo utilizar mucho en mi día a día. Es muy fresco, me lo puedo poner con medias, con botas, con abrigos y tal. Y sin embargo, al tener la manga corta, creo que me lo voy a poner pues bastante menos de lo que me lo podría poner si tuviera la manga larga. Pero bueno, también me podría poner alguna camiseta manga larga debajo. Me preguntaréis por las sandalias. Bueno, pues justo las compré este verano, son unas sandalias con una plataforma bastante grande de espuma, no pesan nada, por eso la pisada es súper cómoda y tampoco tienen realmente mucho tacón porque todo es plataforma. Y creo que en este color en blanco roto, junto al verde militar con un poco de brillo que tiene el vestido, pues hace muy buena combinación. Y en sí, aunque también me lo pondría con unas botas altas o unos botines el vestido, creo que justo lo que estáis viendo es un look que yo me pondría justo para esta época, para ahora mismo de aquí a 15 días o un mes. Que me diréis, pues igual le merece la pena. Bueno, pero es que este vestido también durante la primavera, creo que me lo voy a poner bastante. Es que es un vestido muy cómodo, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo veo así como que elegantón. Me gusta, oye, me gusta, es cómodo. Y ahora sí que sí, llegamos a uno de los momentos que más os gustan, que es, bueno, pues ver un vestido arreglado para algún tipo de evento, que yo sé que a lo largo del año muchas de vosotras tenéis bodas, bautizos, comuniones y siempre estas ideas os vienen muy bien. Yo siempre os recomiendo que veáis los vestidos de fiesta que hay en Fashion Nova y que si no os gusta enseñar piernecita y tal, porque hay muchos, la mayoría son muy atrevidos, que busquéis vestidos midis o vestidos maxi. Y dentro de esos vestidos formales de tipo midi, que creo que nunca está de más, ¿no? Un little black dress, pues encontré esta maravilla que estáis viendo por aquí, que tiene un hombro al aire y tiene ese volanterío y ese poderío y ese tulle. Y es que yo cuando vi este vestido me recordó mucho al que tanto os gustó, y a mí también, en verano. Lo que pasa que en vez de tener el tulle o la gasa por abajo, pues lo tiene justo en todo lo que es el escote. Y se me hace que es algo muy andaluz, muy yo, muy de mi estilo cuando quiero estar arreglada, ¿no? Que tiendo siempre más hacia lo clásico y hacia lo que sé que ya me funciona. Y en este caso, como veréis, estoy cambiando las proporciones, porque lo que hago es llevar algo pomposo por arriba y sin embargo por abajo tener algo más ajustadito. Aunque la verdad es que este vestido no es del todo ajustado, es un vestido sueltecito, es elástico por completo, tiene su drapeado en el culito para hacer ahí un buen trasero, pero no se ajusta ni se aprisiona tanto al cuerpo. Y bueno, sobre el escote deciros que a mí me gusta mucho así, pero que también, como es elástico el vestido por completo, podéis bajar lo que viene siendo la manga izquierda y así podéis enseñar un poquito más de hombro y no quedaros enterradas en volante, que es un poco la sensación que tengo cuando me pongo este vestido, que por un lado no puedo mirar bien porque los volantes están tan tiesos, que es que no veo. Entonces yo creo que así bajándolo un poquito queda más mono. Por supuesto cuerpazos tenéis los enlaces de todas y cada una de estas prendas en la caja de descripción. Os recomiendo que deis una vueltecita por la web de Fashion Nova porque han traído cosas la verdad que súper chulas. Ya sabéis que es uno de mis referentes en cuanto a moda plus size internacional. Me encanta poder trabajar con ellos, me encanta poder traeros las cosas más atrevidas que hay en el mercado gracias a ellos. Y ya me diréis cuál os ha gustado más. Yo tengo claro que esto es una decisión totalmente personal y algunos los tengo al 200% súper clarísimos y otros no tanto, ¿no? Creo que me tengo que dar un poquito de tiempo y ver con qué puedo conjuntarlo. Todavía hay prendas en mi armario que quiero tener y que no he encontrado y quizás le vendrían bien a alguno que otro. Así que sí, estoy en esa etapa en la que estoy intentando definir un estilo totalmente diferente y creo que eso no es fácil. Me imagino que mucha gente si me describe puede decir, bueno, es que la pretty es color, es atrevimiento, esas cosas no van a dejar de pasar. Pero sí que creo que es muy importante que empiece a jugar con las formas de cada cosa, ¿no? Y con las combinaciones de cada cosa. Y porque me apetece, me apetece involucrarme más con mi armario e involucrarme más con los looks que voy llevando en el día a día. Soy muy casual, en realidad ya lo sabéis, me gusta más un vaquero que un tonto un lápiz. Pero bueno, dentro de eso a ver con qué cosas puedo ir jugando, ¿no? Y creo que estoy en el camino. No sé si será vuestro caso encontrar un estilo propio. Creo que es bastante complicado. Siempre lo he dicho y es que no es fácil. O sea, mantener el mismo estilo propio y alargarlo en el tiempo es algo que para que resulte elegante, moderno a la vez, sofisticado, pues es difícil de conseguir. Así que bueno, estoy en mi camino, estoy en mi camino para eso. No sé si ya la temporada que viene igual cambiaré de opinión, pero de momento es como que tengo bastante claro, aprovechando las tendencias que hay, las cosas que quiero que cambien dentro de mi vestir, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo y por favor, de ser así, dadme un like muy grande que sabéis que me ayuda mucho. Suscribíos a mi canal que tenemos que ir caminito par millón. Y por supuesto recordaros que tenéis muchas más ideas en mi perfil de Instagram. Os mando un beso rojo enorme, que se os quiere un montón y que siempre, siempre, siempre llevéis los labios de rojo. ¡Chao! Que ya está la tienda fritianole.com integrada en mi canal de YouTube, así que iros a la pestañita Tienda dentro de mi perfil. ¡Adiós! ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias por ver el video.